Hola a todos, pues estamos aquí tempranito en el jardín, son aproximadamente las 8 y media de la mañana y pues lo que quiero mostrarles es como algunas plantas comienzan a despegar en cuanto vienen las lluvias más constantes porque aquí siempre me están preguntando que donde tengo las plantas, la gran mayoría o el grosso que no es un cactus están aquí en el exterior, las cubre una malla sombra del 50% que es esta pero como ustedes saben la malla sombra no detiene el agua, así que prácticamente pues están riegue y riegue cada que llueve y no las estoy moviendo con la finalidad de ver tanto el funcionamiento del sustrato como el comportamiento de las plantas mismas para que en próximas temporadas de lluvia yo pueda dejarlas aquí y no estemos aplicando el córrele porque se mojan que siempre pasa en esta temporada porque ya cuando se ven cierto número de plantas pues es como imposible estar viniendo a moverlas a cada rato como pueden ver pues aquí están creciendo muy bien lo que es la campfire, vean nada más todavía no toma todo su color rojo pero es precisamente porque como está lloviendo los días son más nublados y eso no le ayuda a tener todo el color pero sí quiero mostrarles por ejemplo aquellas plantas en las que he visto un despegue a partir de que están recibiendo el agua de lluvia como siempre aquí tenemos esta equeberia rulosa que es un híbrido como pueden ver es una chinita y pues ha crecido de por sí ya había crecido mucho pero ahora que está lloviendo pues la planta se ha hinchado un poco más y vean lo espectacular del tamaño de esta plantita está muy muy grande aparte de que las hojas aunque se vean así como chinitas pues no son tan suavecitas son de una textura dura y pues es una de las plantas que se ha puesto hermosa con el agua de lluvia ahora otra de las plantas que ha crecido bastante es de esta afterglow que tenemos de este lado que había estado chiquita chiquita como que se hizo medio medio de no querer crecer pero ahora que ya comenzaron a caer las lluvias vean el color el color que está tomando y el crecimiento de la planta estaba a la mitad de esto y ahora pues ya comienza a despegar lo cual también es muy bueno la equeberia imbricata también una equeberia que como que se había querido a ser un poco feita con el clima y ahora que está lloviendo pues empieza a dar totalmente toda su belleza incluso está floreciendo es una planta también muy muy bonita otra de las plantas que he visto despegar bastante con el agua de lluvia es esta que es la equeberia magnífica que como pueden ver también ya trae su floración aquí trae la primera floración y vean nada más semejante tamaño de la planta y calé ahí está para que se aprecie ya está en una maceta más grande y pues vean está espectacular y esto también se ha debido al agua de lluvia así que como pueden ver pues la lluvia hay a quienes si les gusta mucho hay plantitas suculentas que pueden ser más susceptibles así que a lo mejor si hay que estarlas cuidando tantito pero a la gran mayoría les cae muy bien por ejemplo esta equeberia colorata también que fue la que tenía sus heridas de que se le llegó a caer un cajón en su momento vean nada más el espectacular crecimiento que ha tenido con el agua de lluvia y cual otra más bueno todos los saoniums ellos siempre les encanta el agua de lluvia y crecen bastante durante esta temporada de este lado tenemos a la rosa negra que también ya se las he estado mostrando en varios videos como pueden ver también pues ya la roseta va muy bien esta de aquí lo mismo ha crecido bastante y han tomado un color espectacular también las coronas de cristo aunque no lo crean con el agua de lluvia han empezado a sacar más floración ahí la llevan y también el follaje se les ha puesto mucho más verde y como en todo pues también hay sus excepciones en el caso de los cactus dependiendo el tipo de cactus que tan acostumbrado ya está su jardín hay que tener cuidado con las lluvias porque se nos pueden llegar a pudrir como les comentaba la vez pasada yo tenía unos tricos tricos ereus que me llegaron hace poco y pues en el proceso de adaptación y de estarlos apenas conociendo pues les puse la mezcla de sustrato normal que ocupo con todas mis plantas sin embargo aquí se sucedió un detalle que fue este uno de los tricos ereus se pudrió por exceso de agua y no fue porque lo estuviera yo regando sino simplemente porque se quedó con la lluvia y este ejemplar definitivamente pues no estaba de aguante aparte de que todavía estaba en proceso de adaptación aquí en el jardín así que pues definitivamente no lo soportó y pues se pudrió y lo que les comentaba la vez pasada la diferencia entre pudriciones por agua y pudriciones por hongo es el color sobre todo de la pudrición que se puede ver que aquí que es totalmente café se hace mucho más gelatinoso es una pudrición que viene pareja cuando es por hongo normalmente empieza del centro y luego se recorre pero en este caso pues ya abarcó toda miren como quedó y pues no me quedó de otra más que injertarlo y está ahí a ver si pega pues los demás tricos ereus debido a eso ahorita los guardé en lo que ellos siguen en etapa de de acoplamiento aquí al clima porque vienen de Hidalgo así que también me imagino que eso es lo que les está pegando porque pues el clima sí es un poco diferente aquí es mucho más húmedo pero bueno esas son las cosas que sí hay que tomar en cuenta otro tipo de cactus que tengo que ya tienen conmigo bastante tiempo sin problema se han mantenido allá afuera y pues realmente no les he visto problemas en cuanto a que se vayan a pudrir así que amigos ya saben si ustedes quieren regar sus plantas con agua de lluvia es muy buena dejen que sus plantas se mojen y si ustedes no están muy seguros de que les vayan a soportar una temporada de lluvias continuas pues entonces denles el chance de que se abrieren al menos una o dos veces con agua de lluvia y ya después si ustedes gustan pues entonces cámbianlas de lugar pero recuerden también que esto va a depender mucho del sustrato entre más drenante esté mejor nos aguanta la temporada de lluvia y pues ya vieron como las plantas pues se hacen enormes y despegan bastante así que pues ya saben esa agüita es muy buena y miren por último vamos a ver esos cactus que les comento que ya están adaptados que tienen tiempo aquí vean todos estos y ninguno de ellos presenta signos de pudriciones y eso que han estado al mismo tiempo a la lluvia que el que se pudrió igual este equinopsis de hecho hasta se puso más verdecito aquí algunos cacahuates y pues así así las cosas siempre hay que estar haciendo algunas revisiones para ver que tanto están aguantando nuestras plantas y en el caso de ser muy necesario las cambiamos pero si las pueden dejar que se rieguen con esta lluviecita créanme que les va a beneficiar bastante cuídense y nos vemos la próxima bye